Esa flor que está naciendo, es el sol que brilla más Todo esto se parece, se parece a mi mamá Ese pájaro que canta, ese río que se va Todo esto se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay cajura que se pueda comparar Cuando suye dulcemente su cantar La frescura de tu voz se me encanta despertar Todo esto hace mi felicidad Esa rosa que despierta, es el sol que brilla más Todo esto se parece, se parece a mi mamá Esa flor que está naciendo, es el sol que brilla más Todo esto se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay cajura que se pueda comparar Cuando suye dulcemente su cantar La frescura de tu voz se me encanta despertar Todo esto hace mi felicidad Esa flor que está naciendo, es el sol que brilla más Todo esto se dice, se parece a mi mamá Es el pájaro que canta, es el río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá Se parece a mi mamá, se parece a mi mamá Se parece a mi mamá